Buenos días, Hive Open Mic, semana 66. En esta oportunidad les voy a interpretar una canción que lleva por título El Mar, de Carlos Argentino. Mi nombre de usuario es arroba Tomasito. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores te lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas, y serás morena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas, y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar todo quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Todo es felicidad. Todo es felicidad.